El infarto es una patología que se caracteriza por la muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente una arteria coronaria, explicó Feliciano Rodríguez Brito, cardiólogo, quien a su vez comentó que esta patología se manifiesta cuando las personas alcanzan la media edad y afecta tanto a hombres como a mujeres. Es proporcionado por una oclusión de la arteria coronaria, generalmente la arteria que se tapa es la coronaria descendente anterior, esa arteria coronaria es la que produce una, al taparse la arteria no pasa la sangre, a todo el resto del corazón no pasa la sangre, entonces contribuye a que el corazón se quede sin sangre, entonces es lo que produce primero una isquemia, después produce una, inclusive llegamos a tener hasta una ruptura del ventrículo izquierdo o de la arteria que está irrigando a esa parte del corazón, entonces el corazón que llega a tener es un paro cardíaco, un paro cardíaco que es irreversible. Comentó que existen factores que pueden acelerar que las arterias se deterioren y propiciar que se obstruyan, como son el tabaco, el colesterol, la diabetes y la hipertensión, como algunos de los factores de riesgo cardiovascular que obligan al corazón a trabajar en peores condiciones. Yo he visto personalmente a niños que a los 8 años de edad ya pesan 30 kilos, 35 kilos y eso va en contra de su salud, a la larga no de niños les va a dar un paro, sino a la larga esa persona va a tener muchos problemas, no nomás con corazón, va a tener problemas renales, va a tener problemas oculares, va a tener muchos tipos de problemas, esa obesidad es mala. Más o menos aquí hemos tenido pacientes hasta de 22 años, 23 años, que ya según ellos se están bien, ya son hipertensos, ya tienen cierto tipo de alteraciones en el ritmo. ¿Esto será genético? No, son tendencias hereditarias, no es genético, o sea, padre y madre no dan un niño cardiópata, sino que son tendencias a que el chiquillo, igual que el diabético, cuando el padre es diabético y la mamá es diabética, el niño es prediabético prácticamente. De a conocer algunos síntomas de sufrir un infarto como dolor torácico intenso y prolongado que se percibe con una presión intensa y puede extenderse hasta brazos y hombros, sobre todo izquierdos, espalda, incluso dientes y mandíbula. Dificultad para respirar, sudoración, palidez, mareos en el 10% de los casos, por mencionar algunos. Bueno, los síntomas que hay son principalmente son este dolor, dolor precordial. En ese momento hay que acudir al médico, aunque sea un médico general. Hay dolor, entonces el médico general debe estar capacitado para llegar y tener un diagnóstico. En el momento que el médico general diga este paciente, me parece, tiene esto, derivarlo al especialista correspondiente. De otra manera, el paciente está rebotando con el enfermo y el padecimiento se está agravando. El riesgo de padecer un infarto puede evitarse siguiendo algunas recomendaciones. Dejar de fumar, llevar una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, legumbres y cereales. Realizar ejercicio físico como son caminar, andar en bicicleta o natación. Caminar 30 minutos al día por la mañana y por la tarde es una garantía de éxito para la salud del corazón y ayudaría a controlar los factores de riesgo cardiovascular, así como evitar las bebidas alcohólicas. Yo recomiendo que no haya una obesidad muy importante y que su alimentación sea adecuada. Evitar hasta donde sea posible, eviten las, por ejemplo, los alimentos con alto grado de colesterol, es decir, las grasas, grasas animales. Yo he visto por aquí en muchos lugares las famosas sopes y todo eso, y eso es pura grasa animal. Por otro lado, pues la vida sedentaria, hay muchos jóvenes inclusive, que ya se sientan en su escritorio y no hacen nada. Se sube en el coche, está aquí en la entrada. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Bueno, aquí tenemos, estamos en la 2 Sur, número 101, despacho B, y es el teléfono, es el local, aquí es el 243, no, perdón, 244-446-1989. Es el número que nos pueden localizar. Es por ello que se recomienda que a partir de los 40 años, las personas acudan a realizarse un electrocardiograma y así poder saber cómo se encuentra su corazón.